Este es para ti, I love you, you believe, Apocalipsis Luis, Valencia Represencia, Arti Record, doble L, la compañía que no juega, la compañía que no juega, la compañía que no juega. Si se muriera, a tu le pidiera, una nube en el cielo pa' que duermas por la noche, y una brisa acondicionada y fresca, directo del polo norte. Si se muriera, a tu le pidiera, una nube en el cielo pa' que duermas por la noche, y una brisa acondicionada y fresca, directo del polo norte. El amor es un árbol, que si no lo digas y seca, por eso lo regaré, siempre con agua fresca pa' que crezca y se fortalezca, y se mantenga firme cuando venga la tormenta. Si me regalara, un día de la semana de repente, le colocaría tu nombre pa' recordarte por siempre. Presente, cuando escribí esta melodía, a mí la percribía, lo que el corazón decía, recuerdo ese día, cuando no había comía, ni siquiera nevera, para el agua fría. La tranquila me decía, mañana será otro día, yo con alegría, esa palabra la recibía, como un kilodazo que en un vaso de agua disuelto. Así denuncia que el amor que por ti yo siento, que se mantiene en el tiempo, que se convierte en un viento, que aleje cualquier cosa que quiera hacer. Si un problema se convierte en una ola de agua mala, nuestro amor lo convertimos en una tabla pa' surfearla, llegamos a la orilla, relajamos como si nada, porque eres tú la mujer que te rapero ama. Si se convirtiera, a Dios le pidiera, una nube del cielo pa' que duermas por la noche, y una brisa acondicionada, fresca, de todo el polo norte. Si se convirtiera, a Dios le pidiera, una nube del cielo pa' que duermas por la noche, y una brisa acondicionada, fresca, de todo el polo norte. Te aportador y te quiero, eres mi luna, mi estrella, mi cielo, amo tus labios, soy tu pelo, que da junto a ti, por siempre lo de no, dulce caramelo, contigo yo quiero viajar por el mundo entero. Para ti, esta serenata urbana, que puedas escucharla levantarte en la mañana, que suene en el viento que pasa por tu ventana, con ganas, diciéndote que te ama. Todo el amor del mundo te voy a decir un verso, si tu cara fue noquilla, yo quisiera ser la nube, que te rocié con una lluvia de besos, con una lluvia de besos. Si se convirtiera, a Dios le pidiera, una nube del cielo pa' que duermas por la noche, y una brisa acondicionada, fresca, de todo el polo norte. Si se convirtiera, a Dios le pidiera, una nube del cielo pa' que duermas por la noche, y una brisa acondicionada, fresca, de todo el polo norte. Apocalipsis de 2013, es para ti mi amor, con todo mi corazón, un verso hecho canción. Valencia, la democracia en mente, Valencia representa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video